Bueno, sinceramente a pesar de la situación económica compleja que vive la Argentina, la provincia y nuestra localidad también, hemos podido ordenar básicamente. Y en ese orden nos ha permitido poder ir dando incrementos salariales mes a mes. Que esto es algo que yo venía anunciando desde que iniciamos, y la discusión se iba a ir dando mes a mes a medida que se moviera la coparticipación. A nosotros la realidad es que nos llega la copa y en su totalidad prácticamente, o en un 90% va a parar a salarios. Entonces cada vez que esa coparticipación se aumenta, lo primero que pensamos es ver si podemos llevarla al bolsillo del empleado municipal. Así que en ese caso estoy satisfecho, es más, este mes tenemos pendiente la idea de poder dar un nuevo incremento de salarial, que si llegamos a concretarlo entre mañana y pasado, vamos a estar en un porcentaje interesante de aumento, cerca del 65% de aumento, más también el aguinaldo que se va a dar a mediados de mes, con recursos propios. ¿A confirmar la fecha del pago de aguinaldo? Sí, sí, a mediados de mes, el 14 o el 15 vamos a estar seguramente ya pagando aguinaldo. Pero bueno, lo hicimos con recursos propios. O sea, fuimos pudiendo ahorrar y guardar para llegar al momento, que en este caso es el próximo mes, tener esos fondos y poder ejecutarlos de la manera que corresponde, en tiempo y en forma. Y eso, como te decía recién, tiene que ver con haber administrado bien los fondos, haber podido pagar en tiempo y forma. Durante los meses pasados hemos pagado siempre los primeros días, y es más, el último mes lo hicimos el primero de mayo, el Día del Trabajador, cosa que no venía pasando siempre a partir del 10. y eso, como te decía recién, tiene que ver con un orden. Así que nos ha permitido este orden poder llevar adelante distintas tareas dentro de lo que es el ámbito municipal y la localidad. ¿De una planta de cuántos trabajadores municipales hoy cuenta Santa Cruz? Bueno, eso es el número que lo tengo como si fuera mi DNI. Son 905 empleados aproximadamente, 751 empleados en planta permanente, 77 jornales, 32 monotributistas. La verdad que, y bueno, y algunos otros que seguramente me estoy olvidando para dar esa cifra exacta. La verdad que es complejo, por eso hablo del orden. Encontramos un municipio abarrotado de empleados, a los cuales tomamos la decisión de contenerlos, no dejar a nadie sin trabajo, porque entendemos que la gente, por supuesto, lo necesita, pero es difícil y es complejo tener que tener tantos empleados en una comunidad tan pequeña, donde es un municipio que probablemente debería funcionar con la mitad, y hoy está funcionando con un número más que importante. Entonces, ojalá, esto que hablábamos recién, el desarrollo de esa posibilidad de que la gente pueda elegir, tal vez, a un mejor trabajo o una mejor posibilidad de trabajo y salarial, y bueno, y en nosotros también poder tener un recurso extra para poder hacer muchas más cosas de las que hoy tenemos que hacer.